Hola a todos aquí Tori220280 vamos a traer un capítulo especial de Fez. Acabe el juego lo que pasa es que quería enseñaros el item especial que nos dan cuando acabamos el juego ya os dije que el juego no lo iba a hacer al 100% porque para poder acabarlo al 100% se necesita este item si no lo haces con tema de ayuda. Yo la ayuda la estuve leyendo para hacer algunos puzzles pero solo leía como se hacía. No pillaba las combinaciones ni nada. Entonces vamos a ver este item especial que os va a gustar muchísimo y ahí ya se acabará el capítulo. Lo veremos un poquito y ya está. Antes que nada quería enseñar el porcentaje con el que acabe el juego. Vamos a ver marcadores porque aquí te sale todos tus amigos que tienen este juego en Steam. Y así ya les pego un saludo. Mi amigo es un 6,2. Experian, Kanu, Rascarta, Manfer, Manfer un saludo, un saludo. Y yo lo tenía en 121,9%. Osea yo me pasé del 100. Conseguirlo todo es un juego que te llevará al 200%, no lo sé. Vamos a hacer un juego más y ahí veremos el item especial. Haremos otra vez el principio del juego. Me salen los cubos que tenía. Me salen los cubos que tenía 28 de dorados y 11 anticubos. Y bueno, estamos con nuestro amigo Fez con el gorrito, pero no puedo hacerlo de girar en las pantallas todavía. Si no nos acordamos mal al principio del juego, el que teníamos que hacer era ir hacia arriba del todo. Vamos para allá. Como me molan los gráficos y la forma que tienen. Y vamos a ver al viejo pirata. ¡Ah! ¡Estás aquí! Ah, bueno, no. Esto lo hice al viejo. Hoy he hecho un día especial. La aventura va a empezar. ¿Viste? La hora Gómez. No queda mucho. Atento. Ahí está. Bueno, venimos al principio. Que somos trasladados como un sitio especial. Y aquí es donde empezó todo. Con este cubo gigante dorado. Se me puede hablar en idioma cubo. No tengo ni mapa. O sea que pasamos esto rápido. Y aquí viene el ítem especial. Y aquí viene el ítem especial. Y aquí viene el ítem especial. ¡Son unas gafas de sol! ¡Cómo mola! Vale, ahora puedo ver en primera persona. No me puedo mover en primera persona, pero puedo ver desde donde estoy todo. Todo, y esto da acceso a nuevas pistas. Vale, aquí había que hacer LS. Pero viene como mola. Ya que es cuando se reinicia el ordenador. ¡Qué bueno! ¡Qué bueno este juego! Vamos a empezar. Y volvemos a nuestra casa. Bueno, entonces, ahora puedo ver rincones que a lo mejor antes no podía. Y con ello conseguir encontrar cosas ocultas. Voy a darme una vueltecita. Para ver cómo es el tema. Es una verdadera pasada. Vale, los cofres ya los tengo abiertos todo lo que tenía. Supongo que el mapa. El mapa también lo tengo. Hay una zona aquí. Vamos a intentar llegar a esta zona. Vamos a ver. Esta aquí. Esta zona era un secreto, ¿no? Bueno, pues vamos a investigar. No veo nada por aquí. Voy a ponerme aquí. Supongo que aquí hay que escanear alguna cosa. Pero... No lo sé. Volvemos otra vez a un juego complicado. Que nada, que no hay tutía, que aquí yo no sé lo que hay que hacer. No tengo ni papa de lo que hay que hacer aquí. Es muy curioso, la verdad. La averiguaré algún día esto que es, sin mirar alguna solución. Bueno, pues entonces vamos retirando. Parte de abajo. Y esto se va por aquí. Vamos allá. Intenta de resolver algo, pero no he podido. Bueno, estamos aquí. Esta zona la tengo entera. Esta zona es esta. Que había un secreto. Vamos a dar la vuelta por aquí, a ver si lo vemos. ¡No! ¡Chau! ¡No! ¡No! Aquí eso está hecho... Vale, esto es lo que no lo sabía yo, no sé si servirá de algo. No, yo creo que a lo mejor hay que hacer este idioma Tetris, y esto es una explicación. Bueno, voy a explicar un poquito el idioma Tetris ya que estoy aquí. Si miramos la línea de abajo, la línea de abajo, y la línea de la derecha, Esto da a entender que, por ejemplo, la línea que hay de arriba hacia abajo hacia la izquierda sería lo que encontraríamos en una lápida. Y esto hay que volcarlo 45 grados hacia la izquierda. Eso es lo que yo me había referido cuando resolvía los problemas. Entonces, si lo quedamos hacia la izquierda, lo leemos correctamente. El primer símbolo que hay de izquierda a derecha, abajo, en línea horizontal, sería arriba. El otro sería izquierda, el otro sería RT, salto, LT, derecha, salto y abajo. No sé si resolverlo o no, no sé si hay algo, no tengo ni idea. Pero no me voy a complicar, vamos a intentar de buscar algo que esté escondido por ahí. ¡Qué gran juego, Fez! ¡Vamos de paseo! Vale, y esto te da... Esto te da por aquí. Vale, aquí había un trono. Este es el sitio perfecto para poder mirar el tema. Lo que pasa es que ahora hay que buscar el trono. ¡Oh, aquí no queda nada! ¡Oh, está en la puerta final! Aquí el búho, ¿había algo en el búho? No, el búho ya lo tengo resuelto. ¡Vamos por aquí! El trono, sitio perfecto. Aquí ya podemos apuntar un código. Vale, que sería RT, LT, RT, LT, RT, RT, RT. Uno, dos. Vale, creo que voy a intentar resolver lo de cabeza. Uno, dos, tres, 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 tres. ¿No? Vamos a probar de aquí. Uno, dos, tres, nada. Uno, dos, tres. No consigo. Izquierda, derecha, izquierda. Derecha, izquierda, derecha, derecha. derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha dżw derecha, izquierda, derecha, derecha, izquierda, derecha, derecha, derecha... D'Rw discharge to eswar no consigo, what the f**k Ds naarянattend derecha, derecha, izquierda derecha izquierda derecha izquierda derecha izquierda izquierda derecha no lo consigo, what the f**k izquierda derecha izquierda derecha a ver seria rt lt 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 o al revés lo estoy haciendo al revés no, creo que está bien lo que no sé es porque no me sale uno, dos uno, dos, tres uno, dos tres a ver uno, dos, tres uno, dos, tres Uno, dos, tres Uno, dos, tres No me sale Uno, dos, tres Uno, dos, tres Pues no lo consigo señores Vamos a poner desde aquí Uno, dos, tres A ver Uno, dos, tres Pues no lo consigo señores No lo consigo encontrar No lo consigo encontrar No lo consigo encontrar No consigo encontrarlo Y eso me da una rabia que no te puedes imaginar Tendré que hacer varias pruebas de diferentes posiciones Pero es jodida la cosa Vamos a subir para arriba Vamos a buscar el faro Esta es la campana No No Oh, espérate Faro Aquí había un secreto Que no sé dónde está Mirad Mirad A copiar A copiar Esto es otro idioma cubo Esto sería Arriba 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 L-T R-T Arriba L-T Arriba R-T Arriba Arriba Esta es la grandeza de Fes Ahora puedo Mirar muchos sitios desde otra perspectiva Miradla Salta 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 Y a ver gatitos Y gatitos Y gatitos Buah, de verdad que es una verdadera pasada este juego Es una verdadera pasada Vamos a dejar el capitulo aquí Simplemente era para que podíais ver el tema de la visión 3D Y como se abre ahora un nuevo mundo Para poder investigar y poder resolver al 100% estos ejercicios El tema del trono Supongo que será empezando desde una posición en concreto Pero hay varios tronos, o sea que algo hay por ahí Espero que os haya gustado Y aquí ya terminamos el tema de Fes Y os invito a jugarlo Os invito a romperos la cabeza E intentar Decompletarlo al máximo si podéis O por lo menos pasaros el juego Un placer haber hecho este vídeo Para todos vosotros Kitori22-080 Nos vemos Muy pronto